El ser egresada de la Universidad del Rosario con acreditación internacional me ha abierto muchas puertas a nivel laboral, ya que me ha permitido compartir y socializar mis conocimientos a empresas a nivel internacional, ya que tienen la plena seguridad del perfil profesional que tenemos y de la educación que se maneja. Así que vamos por la segunda, tú haces parte de la excelencia.